Gracias por ver el video. Todos los días, muchas horas de ensayo, para brindar un espectáculo que realmente va a ser una experiencia única. Sí, decíamos nosotros una experiencia única, pero además también una experiencia que va a marcar un antes y un después. Y lo venimos repitiendo en cada entrevista porque va a ser realmente algo que va a poner la vara más alta, pero además con una temática totalmente diferente a lo que hasta hoy se conoce aquí en la Villa Carlos Paz. Exactamente. Queremos hacerle vivir fantasías a las personas que vengan, que disfruten, que nos acompañen, que compartan con nosotros porque realmente es envolvente el espectáculo que tenemos y para eso estamos trabajando tanto, estamos muy contentos. Es una obra distinta realmente. Mucha pasión, mucha entrega, mucho amor y todo lo que se hace con amor tiene que salir bien. Si Dios quiere, la verdad que sí, totalmente. ¿Dónde van a estar y cuándo? Vamos a estar en el Teatro Melos desde el 28 de diciembre y vamos a estar hasta marzo, así que los esperamos. Bien. Bueno, entonces te invito para que vos invites a toda mi audiencia para que nos volvamos a encontrar entonces aquí en la Villa y que nos volvemos a ver. Mira, yo soy como la Mirta. A mujeres siempre traje suerte, ¿viste? A D'Abel Guerrero dice que más o menos también porque viene de, viste que las obras que ha estado D'Abel han sacado premios buenos, ¿viste? Viste que está D'Abel y bueno, empezó con Extravaganza, después con Angelito y ahora viene con Muscari. Y viste que está D'Abel y hay premios importantes. Así que bueno, yo soy como D'Abel y como la Mirta, le digo. Más o menos nos estamos comparando. Así que bueno, te vemos en los premios, si Dios quiere. Si Dios quiere, sí. Y los esperamos en el Teatro Melos desde el 28 de diciembre. Bueno, gracias. Gracias, muy amable. Y buena temporada.